¿Qué es la Comunidad Judía de México? Jamie Hasky, represento a Yadleyad. Yadleyad es una organización que ayuda con despensas a más de 215 familias de la Comunidad Judía de México, tratando de involucrar a la mayor cantidad de voluntarios posibles para ayudar en este proyecto. Juntamos los donativos por medio de dinero o por medio de productos en especie para ayudar a todas estas familias. Tratamos de crear conciencia mediante actividades de la realidad que viven muchas familias de México.